No molesten al dueño de la casa, porque acaba de llegar tu trabajar. No molesten al dueño de la casa, porque acaba de llegar tu trabajar. Y si le caen mal, nos tendremos que marchar. Bueno, aquí estamos con Pamela Conti, mucho tiempo después de que asumiría como entrenadora de la Selección Nacional, en la pandemia más o menos, ¿no? Fue la última vez que charlamos por esta vía. Sí, así es. Hola. Bueno, en otras circunstancias, lamentablemente en esta situación, para aclarar lo que ha sucedido alrededor de la Selección, me gusta siempre hablar de lo deportivo en estos casos, sobre todo porque, y lo dejé claro ya en un video previamente en mi canal, siento que este pedido de las jugadoras es un pedido que se puede hacer o se pudiera haber resuelto en ventanas adentro. Son, obviamente, disconformidades que hay con parte de la Selección, no todas, porque obviamente que algunas se manifestaron, otras no. Entonces, bueno, quería preguntarte ya la opinión formal y de qué se trata esta situación, sobre todo con Sonia, que fue la primera que expuso este problema, esta problemática en sus redes sociales, y después hablaremos del resto de las que estuvieron presentes en los comunicados. Pero bueno, quería conocer tu opinión oficial sobre esto. No, yo lo siento mucho lo que está pasando, realmente, porque es una situación incómoda, una situación que no me esperaba, sinceramente, siempre por la cordialidad, el respeto que hemos tenido entre nuestra relación de entrenador y jugador con Sonia, con todas las demás, es normal que hay reglas que se respetan, ella con dos jugadoras más no respetaron una regla, y es normal que hay consecuencias de estas reglas. Y la consecuencia fue de no ponerlas a jugar, aunque Mariana Spickmeyer y Bárbara Rivieri tenían también una lesión, pero ellas, en conjunto con Sonia, se equivocaron, y nada, eso. Luego pasó lo que pasó del comunicado, para mí, inesperado, algo que ni yo ni toda la jugadora esperamos eso, porque al final era un momento de fiesta, después una victoria, después de dos años que nos volvimos, nos tuvimos acá en Venezuela, y gracias al presidente Jorge que nos da la oportunidad, porque era algo que las jugadoras habían pedido hace mucho tiempo, y yo las escuché, como las he escuchado siempre, y hablé con el presidente para que se podía hacer esta fecha FIFA K. Bueno, más allá de lo que fue esa fiesta, esas dos victorias frente a Uruguay, que no es nada malo considerando que en los últimos tiempos se han negado algunos resultados, de los cuales, por ejemplo, la clasificación al Mundial no fue posible, pero sí la clasificación de los Juegos Panamericanos, en tu balance, ¿cuál ha sido, para hablar un poco primero de lo deportivo y después continuar con el tema de Sonia, ¿cómo ha sido este balance en cuanto a tu desempeño, y cómo ves de cara a lo que viene ahora, que me parece es lo más prudente, porque queda muy poco tiempo nada más para consolidar un grupo y tratar de llegar a un objetivo que me imagino será el podio, ¿no?, alguna medalla. Mira, nosotros nos estamos enfocando ahora en lo que viene, es pronto para hablar del Panamericano, falta todavía un mes, la verdad, mi balance es normal, que todos teníamos la ilusión de la Mundial, la jugadora, un país, yo primero, no se conseguió, pero aún así hemos tenido resultados por primera vez muchas cosas, porque, por ejemplo, por primera vez metimos un gol a Chile, yo no lo sabía, tuvimos que esperar 30 años de la nacida de la selección, y eso hemos metido un gol, en los últimos tres partidos, dos se lo hemos ganado, uno lo hemos empatado, que luego lo perdimos a los penales, por primera vez metimos un gol a Argentina, y nos han empatado al minuto 92, igual, por primera vez en la historia metimos un gol, empatamos contra México, nos metieron un gol al minuto 118, extra time, que esto es dentro de 90 minutos, y creo que podemos ver todos los gráficos, y nosotros estamos acá con una diferencia de goles, a favor 16, cuando llegué yo, la diferencia era menos 72 goles, entonces, yo puedo ser juzgada, como entrenadora, le gusto, no le gusto, jugamos bien, jugamos mal, pero los resultados están, en una carta escrita, y es justo darle a la jugadora, también eso, porque al final las que van a jugar son ellas, también darle, como se dice en español, esto acto, que al final en los últimos dos años, realmente nosotros hoy estamos a más 54% de efectividad, 54% de efectividad, este año nosotros en el 2023, hemos jugado nueve partidos, y hemos perdido solo uno, entre los 90 minutos contra Argentina, y en México a minutos 18, luego han sido solo victorias y empates, entonces es una selección, que está trabajando bien, que va, está viniendo con resultados. Bueno, y enfocado en lo que dices, obviamente es un resultado positivo, de lo que era, a mí particularmente, siento que todavía falta un poco de trabajo, sobre todo para hacer transiciones más rápidas, un poco de, defensivamente se ha mejorado, eso sin dudas, porque en los últimos dos partidos, de hecho, no se hicieron goles, pero bueno, hay un malestar, y esto es inevitable, y que puede trasladarse después, al tema del resultado, porque si hay malestar dentro del grupo, evidentemente esto puede, reincidir en el rendimiento, de algunas jugadoras, en este caso, bueno, ya hablamos de Sonia O'Neill, que es la que, primero da el comunicado, y después, los apoyos de algunas jugadoras, en el caso de la Kika, que había sido capitana, que ha participado, en las distintas, selecciones, en las distintas categorías, yo he intercambiado mensajes, con algunas de las jugadoras, que se han manifestado, la intención de muchas, es simplemente dar a conocer, el malestar que tienen, un par me dijeron, que la intención no es, que te echen, esto hablando confidencialmente, pero evidentemente, hay algunas que están, en malestar, por los tratos, y por algunas acciones, y actividades, dentro de la concentración, esto pasa, en todos los equipos, del mundo, que algunos jugadores, no esté conforme, con que no es titular, con que la convocan, y no juega, con, que no la convocan, porque está en mal estado, en tu caso, ¿de qué crees, que parte, este malestar? ¿Se trata de eso, de inconformidad, de algunas jugadoras, porque no están teniendo actividad, o realmente sientes que, el trato podría modificar, y haber una reunión, para tratar de hablar de eso? Mira, eso a mí, me sorprende mucho, porque, yo a ellas, las he apoyado siempre, he luchado siempre, por ellas, siempre, todas las veces, que me han llamado, mi móvil, ha estado, abierto a ellas, en todo, la jugadora que han estado, la jugadora que está lesionada, jugadora que a veces, ni ha venido más, mi móvil, siempre está abierto, a todos, ahora, esto me sorprende, como te he dicho, porque es raro, porque siempre, yo soy una, toda la, toda mi carrera, siempre he ido para, hablar de frente, a la jugadora, y que me hablan de frente, de resolver los problemas, juntas, porque, yo vine acá, sabiendo, los problemas, que había tenido Venezuela, y vine acá, a protegerlas, y ayudarlas, para resolver, lo que habían tenido, en pasado, por eso, me sorprende mucho, lo que está pasando, porque, la mayoría, de la jugadora, siempre me han apoyado, siempre me han escrito, mensajes, de agradecimiento, por lo que yo hago, dentro, y fuera de la cancha, entonces, todo esto, me está sorprendiendo, y es una pena, que, esto, todo malestar, que se está manifestando, no la han, podido, decírmelo a la cara, en alguna reunión, que hemos tenido, porque al final, hemos pasado, días juntos, y podíamos encontrar, una hora, para, para que todo esto, se pudiera, manifestar, y llegar a la mejor conclusión, por el bienes de la selección. Y a partir de ahora, hay varias jugadoras, que están en la actividad, que son titulares, además, en tu equipo, y que le dieron likes, por ejemplo, al post de Sonia, esto, va a generar, alguna rispidez, quizás, con el grupo, con algunas, que ni siquiera, se han manifestado, en favor o en contra, en tu caso, cuáles son los pasos, a seguir, van a estar incluidas, dentro de la convocatoria, se va a hacer una reunión, con todas las jugadoras, involucradas, cuál, cuál va a ser tu, tu objetivo, de aquí, a estos días. No, esta, esta jugadora, que dan likes, o, están con ellas, ellas son grandes, son maduras, y yo no juzgo, y respeto a todo el mundo, como siempre he hecho, y, nosotros tendremos una reunión, también, porque cuando viene con la, con la selección, allá están trabajando, aquí no hay nada personal, yo siempre, todas las jugadoras, que he convocado, son, bajo mi criterio, lo que de verdad puede aportar a la selección, a alguna le puede gustar, a alguna no, porque está claro, pero es el fútbol, es el deporte, una vez se te puede llamar, una vez no, si estás, para mí, lista, para estar con la selección, aquí no estoy hablando de simpatía, esta me cae mejor, la otra no, aquí lo que a mí me importa, que se gane, y que se vaya, que se haga el bien del equipo. En este caso, también le salpica a Deina Castellanos, por lo que fue la conferencia de prensa, también me gustaría detenerme ahí, porque bueno, sabemos lo importante que es Deina para el equipo, en lo futbolístico, la verdad que desconozco el liderazgo que tenga dentro del vestuario, y esto es, para mí, un punto y aparte, yo la conozco personalmente, he visto su carrera, su crecimiento, creo que futbolísticamente es la jugadora que más puede aportar, es el diferencial que tiene esta selección, pero la vimos con una actitud en zona mixta, diciendo que juega lo que quiere, puede ser tomado como normal, como lo tomé yo, algún periodista lo tomó como prepotencia, y en la conferencia, con un gesto, que por ahí sí, quizás fue antipático, que fue como, me anticipo a responder yo. ¿Has hablado con Deina, referente a esto? Sí, primero, Deina no es, juega donde quiera, Deina tiene la libertad, de, en la cancha, de cómo hacer un número 10, porque es una jugadora muy inteligente, que sabe posicionarse, al momento donde está la pelota, donde no está la pelota, y, yo aprovecho a Deina, aprovecho a Deina, de sus características, aprovecho a Deina, que es entre las mejores jugadoras que tenemos, hay jugadoras, son todas importantes, Deina una de estas, pero, ¿cómo hablo con Deina? Hablo con más jugadoras, no es solo Deina, porque yo hablo con Jennifer, puedo hablar con Berasa, puedo hablar con Palavila Mizar, hablo con Viso, porque son jugadoras, que son líderes, que son capitanas, y, entonces, no entiendo esto, Deina, no es que, yo me voy de portero hoy, hoy me voy de delantera, y mañana hago esto, yo no creo que ella quería decir esto, ella quería decir, de mi punto de vista, es que ella es una jugadora, que yo le dejo la libertad, de posicionarse, porque es una jugadora, muy polivalente, box to box, y es una jugadora, que nos aporta mucho, la verdad, los resultados lo dan, los números lo dan, ahora, en lo de la, rueda de prensa, realmente, por el caso que había, yo ni me di cuenta, que esto de la mano, saliendo, ya en las redes sociales, estaba pasando esto, yo, con toda confianza, con todo el respeto, de la relación, que tenemos Deina y yo, que cada uno sabe, su rol, ella es la capitana, yo es la entrenadora, hay mucho respeto en eso, lo conversamos, se aclaró ahí, en el mismo momento, de ahí adelante, pero la verdad, no entiendo, todas estas críticas, a la que representa Venezuela, a la que representa, el fútbol venezuelano, en el mundo, yo creo que hoy, cuando hablas, de la selección Venezuela, se reconoce, por Deina, por todas las jugadoras, que hoy, están aportando también, a lo que están haciendo, porque muchas, Gaby García, está en el Atlético Madrid, entonces, ella es una jugadora importante, Jennifer Jiménez, está en el Vila Real, y es otra jugadora importante, entonces, nosotras tenemos que, proteger, estas jugadoras, que, de verdad, hacen conocer, el fútbol venezolano, alrededor del mundo. Sí, yo coincido, con ese punto, y ya, para gestionar, en este caso, viste que la capitania, la elige, o el grupo, o el entrenador, hay clubes, por ejemplo, donde se, se coloca el capitán, de acuerdo a la, a la cantidad de tiempo, que tengas en el club, como el Real Madrid, en tu caso, en Venezuela, ¿quién elige la capitana? Como para entender, si es el grupo quien la apoya, o la entrenadora, en este caso. No, mire, lo que pasó, yo cuando llegué, había una capitana, yo no conocía nada, ¿ok? Pero es normal, con los días, algunas, me manifestaron, que no le gustaba, la capitana que estaba, ¿ok? Entonces, yo como entrenadora, en aquel momento, no decidí, la capitana, porque no conocía, tenía que ir una, porque teníamos un amistoso, y entonces, dije, ok, hagamos una elección, todos juntos, quien sale, será la capitana, en aquel momento, fue Kika, después de la Copa América, yo, personalmente, me asumí, la responsabilidad, de elegir, el capitano, que en este caso, fue Deina, ok. Bueno, y se va a mantener, de esa forma, o vas a, a llevarlo a censo, después del ocurrido, no, 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 se va a llevar así, bueno, no, porque no, no hay, no creo que haya, no, no, yo lo digo, es por, a veces, siento que puede ser, quizás, para no exponer tanto a una jugadora, llevarlo a elección, ¿no? Que, que las jugadoras elijan a su, pero es lo que eligieron. tú bien sabes, no, pero, podía ser, pero nosotras hemos tenido siempre mucha comunicación, entre el equipo, y si, eso, es, lo mejor, para Venezuela, y es todas, estamos, de acuerdo, nunca he cerrado la puerta, yo soy muy democrática, así que no, no hay problema. Bueno, y para finalizar, Pamela, y agradecerte también por, por el tiempo, y por exponerte así también, porque es cierto que esto, la imagen, obviamente, de una jugadora tan querida como Sonia, que tú llevaste a la selección, y eso es algo que a la gente se le olvida, y tú además le volviste a dar la oportunidad, después de haber, ella, ausentado, por querer recuperarse, porque no se sentía apta para seguir jugando al fútbol, y estuvo tres, cuatro meses ausentes de canchas, de entrenamientos, recién volvió un par de meses atrás, antes de la convocatoria, y la volviste a llamarle, volviste a dar la confianza, ahí, está abierta la puerta para estas jugadoras, que prescindiste de ella por cuestiones físicas, por ejemplo, o por cuestiones de, de dinámica, y el caso de Sonia en particular, está abierta la puerta a diálogo, o crees que esto... Claro, como siempre, como siempre, yo he dialogado siempre con Sonia, como siempre con mucho respeto, nunca le falta de respeto en ningún momento, te digo otras cosas, yo, cuando salió la noticia que ella había firmado, para el equipo inglés, que también ahí está una entrenadora que conozco, le envió un mensaje diciendo, estoy contenta que has vuelto a jugar, como estaba, que tal, y entonces, nunca he tenido problema, y siempre le he dicho las cosas en la cara, nos hemos sentado, cuando ha jugado, cuando no ha jugado, porque no ha jugado, siempre le he dicho lo que pensaba, y por qué, porque sí, y por qué no, pero la verdad, lo veo ilógico, lo que me está pasando, lo que está pasando, por falta de comunicación, o lo que sea, pero creo que, hubiera sido más importante, más prudente, o por lo menos, me hubiera esperado, o me equivoqué yo, no lo sé, que todo el equipo, pudiera, decirme, este malestar, porque realmente, en, en centroamericano, cuando estuvimos en centroamericano, nadie, en aquel momento, habló de esto, de un malestar general, no lo había, entonces, esto pasó esta semana, y, yo, en esta semana, no le he visto nada raro, sino, después, es lo que pasó, que todo el mundo ya sabe. Bueno, es una pena, porque una de las cosas, que nosotros valorábamos, también, de tu gestión, era eso, ¿no? El grupo, que se veía muy sólido, muy fuerte adentro, y lamentablemente, esto empaña, lo que ha sido, este logro, que yo no lo quiero descartar, para mí, sigue siendo un logro, porque cuatro años, con un grupo, y que se ha potenciado de esa manera, para mí, sigue siendo, y hay, mucha potencial, para poder, seguir sumando, y, si Dios quiere, o el fútbol quiere, en realidad, bueno, poder llegar a una copa del mundo, que es el objetivo máximo, así que, bueno, Pamela, antes de cerrar, antes de cerrar, si puedo, una cosa, me gustaría decir, que, Pamela Conti, llegó a Venezuela, para ser entrenadora, para ayudarlas, para protegerlas, desde siempre, con todas, nunca, he cerrado la puerta con nadie, que todo esto, me ha sorprendido, que estoy mal, por eso, estoy muy mal, porque, la verdad, lo veo injusto, lo que está pasando, y, y más, de jugadora, que hace dos días, o tres días, antes del partido, enviaron un mensaje de apoyo, a mí, a la selección, que podía contar con ellas, a cien por cien, y, al final, les salieron con algún comunicado, y eso, no lo veo bien, pero, como repito, con Sonia, con todas las demás, yo, personalmente, no tengo problemas de nada, de nada, cero. Ojalá, se termine conversando, de estas puertas adentro, y se mantenga este tipo de problemas, porque, también, escuché en las redes, que, lamentablemente, que se comparaba, la situación en España, y no tiene absolutamente nada que ver, esto es una cuestión, de formas, y no de fondo, lo de España, trasciende, por el hecho de que, de que fue algo inmoral, lo que hizo un presidente de la federación, entonces, calmémonos, y esperemos que se pueda resolver, y bueno, te deseo lo mejor, Pamela, un abrazo. Vale, muchas gracias, hasta luego. Recuerden seguirnos, en todas las plataformas, para que les lleguen las notificaciones, de nuevos episodios, nos buscan, colocando, fuera de lugar con Milena. No molesten al dueño de la casa, porque acaba de llegar tu trabajo, y si le caen mal, nos tendremos que marchar.